Hoy mis queridos subs, vamos a hablar de los alimentos que no engordan. En primer lugar tenemos que dar una pequeña visita a lo que es el salón de biología. Verán, los seres humanos somos seres naturales, evolucionados después de muchos muchos años. Veréis, nosotros estamos acostumbrados naturalmente a tener épocas de abundancia y épocas de escasez. En las épocas de abundancia, el cuerpo se preocupa por acumular cuerpo, lo que es músculo, fortalecerse y crecer. En las épocas de escasez, el cuerpo se preocupa por todo el alimento, acumularlo en grasa en forma de tejido adiposo. Así que, lo primero para no engordar es no dejar de comer. ¿Por qué? La mayoría de gente tiene este tipo de razonamiento. Ah, yo engordé comiendo bastante, entonces enfraquezco dejando de comer. Pero eso no es verdad. Los primeros días tal vez te puede resultar, el primer mes tal vez. Pero luego tu cerebro va asimilando la idea de que es un tiempo de escasez. Y cualquier alimento lo va a transformar en grasa. Y además, como no comes debidamente, tu cuerpo va perdiendo músculo. Es cierto, vas perdiendo peso, pero vas perdiendo músculo, no grasa. O músculo y grasa en combinación. A ver, existen muchos tipos de alimentos que son ricos en carbohidratos y proteínas y no en lípidos. ¿Por qué los lípidos no? Verán. Los carbohidratos son la principal fuente de energía del cuerpo. Tienen muchas funciones aparte de las energéticas. Pero en la energía, por cada gramo de carbohidratos aportan 9 kilocalorías. Es decir, si tú te comes, no sé, un kilo de arroz, son mil gramos, son 9000 kilocalorías. Ahora, cada lípido, cada gramo de lípido, aporta casi el doble, o hasta más del doble de lo que aportan los carbohidratos. 9 kilocalorías. Las proteínas aportan igual cantidad que los carbohidratos, 4 kilocalorías por gramo. O sea que de todos estos alimentos, lo que debes evitar si quieres no engordar, son los lípidos. No te digo que no los comas. Porque los lípidos tienen muchas funciones aparte de las energéticas en el cuerpo. Por ejemplo, el colesterol, por ejemplo, las hormonas que también son lípidos, los esteroides, etc. Carnes magras, o sea, carnes sin grasa, son lo ideal si es que tú quieres mantener la línea. En general, las carnes magras aportan una cantidad muy buena de proteínas, y otra cantidad de carbohidratos, y muy poca de lípidos. Así que si quieres tener un buen almuerzo, te recomiendo carnes magras. Para ser más exactos, la mejor carne que puede existir es el pescado. Ya que aproximadamente, el pescado en general aporta 167 calorías. Muy, muy poco. Los calamares con el pulpo, aportan 73 calorías. Y los mejillones, 60. Así que si puedes elegir entre pescado, y algún otro tipo de carne, se recomienda el pescado. Tampoco es recomendable comer pescado todos los días, porque ustedes saben que el mar está contaminado, con mercurio. Así que, dosis de pescado diarias podrían inducir a la contaminación por metales pesados. Así que trata de combinarlo con pollo, que tiene 70 calorías. Ustedes me dirán, pero oye, el pescado tiene más calorías que el pollo. Es cierto, tiene más calorías, pero estas están repartidas en proteínas, más que en carbohidratos. En cambio, el pescado tiene más, o sea, cantidades equilibradas de carbohidratos y proteínas. Otros alimentos bastante recomendables son la liebre, el cordero y la ternera. Estos alimentos no son tan recomendables como el pollo y el pescado, pero, digamos que, son un complemento bastante efectivo. Pero, verán, la carne de res, hay un pequeño problema con ella. La carne de res puede ser consumida, sí, pero no a diario. Porque tiene tantas proteínas, que consumirla a diario llega a producir ácido úrico, si es que no se sabe combinar. Entonces, por eso, al menos yo recomiendo consumir carne de res una porción cada semana. O una porción cada dos semanas. Aclaro que todas estas, estas, este, estas mediciones de calorías en cuestión de los alimentos, es por cada 100 gramos de alimento. Los vegetales. ¡Ay, qué bonito los vegetales! Los vegetales son ricos en grasas no saturadas. ¿Qué diferencia hay entre una grasa saturada y una grasa no saturada? En primer lugar, que las grasas saturadas, eh, son generalmente de, de origen animal. Y las grasas no saturadas, generalmente son de origen vegetal. ¿Alguno ha escuchado de los cálculos biliares? Pues bien, esas son grasas saturadas que están, que se acumulan en el hígado. Las grasas no saturadas, por el contrario, son oleosas. Y son utilizadas por el organismo, eh, de muchas formas. Por eso es que se recomienda usar mejor, este, aceites vegetales y margarinas vegetales, en vez de productos animales. Porque aparte de las comidas que ya tienen una porción de grasa, tú le estás dando más, a tu cuerpo, más grasa saturada. Y eso no, no puede ser, no es posible. Una buena opción para que tú comas cuando tienes un antojito es apio. O, u otra, otro, otro vegetal, en primer lugar la raíz, de lo que es, este, el yacón. El yacón es, es el mejor vegetal para los antojitos. ¿Por qué? Porque a pesar que tiene bastantes calorías, nosotros no tenemos las enzimas para digerir el yacón. Es decir, tú comés yacón y sale yacón. No, no lo podemos digerir. Es indigerible. Claro que no te va, no te va a causar una indigestión. Porque así es perfectamente tolerable. Lo que sucede es que no te va a engordar nada. Otra, otra forma de cómo calmar los antojitos es con un jugo de zanahoria y remolacha. Si, a alguno les parece asqueroso, pero es bastante rico, bastante bueno y aporta mucho. Aparte que ayuda a aportar la cantidad de beta carotenos y otro tipo de carotenos que son la provitamina A. Por eso es que se dice que la zanahoria es muy buena para los ojos. Con respecto a los lácteos, les recomendaría queso bajo en grasa, leche descremada y yogur descremado. Recuerden que en toda época de la vida del hombre, uno debe comer leche, debe comer lácteos. ¿Por qué? Porque los lácteos aportan una gran cantidad de calcio, fósforo y vitamina D. Que es muy necesaria para el fortalecimiento de los huesos. Si eres intolerante a la lactosa, pues hay muchas leches actualmente que son deslactosadas. Que la lactosa la parten en dos moléculas, la glucosa y la galactosa, lo cual no te produce ningún inconveniente si eres intolerante. Con respecto a los huevos, pues los huevos de codornices son bastante recomendables, pero en poca dosis. Ya que tienen más calorías que los huevos de gallina. Pero a la vez estos aportan una gran dosis de omegas, omegas 3 y omegas 6. El omegas 3 es un ácido graso esencial excelente. Que casi no tiene ningún efecto contrario a lo que se quiere. Las frutas también son una gran fuente de proteínas y carbohidratos. Pero ciertas frutas no son muy recomendables cuando uno quiere adelgazar. Por ejemplo, el kiwi tiene casi 61 calorías por cada 100 gramos. Igual la uva. Frutas que son muy recomendables para adelgazar son, por ejemplo, la piña, ya que es un gran diurético. La ciruela. La frutilla. El limón. El limón no es una fruta, por si acaso no es una verdura. Las mandarinas. El noni. El noni es una gran fruta. Es, a pesar que a algunos no les guste su sabor, es la fruta que más aporta al cuerpo. No puedo creer como la gente no consuma noni. Consuman noni. En serio. Es un fruto increíblemente potente, poderoso y que te quita la fatiga. Por último, el pomelo y la sandía son grandes frutas, es que tú tienes deshidratación. Deberías consumir bastante. Otro tipo de alimentos vegetales que puedes consumir también son los cereales, es decir, pan. Aunque no solo pan, claro. El cereal ayuda a que, al menos la fibra, ayuda a que tus sesas fecales salgan más duras y que no se atoren en tu intestino. Por lo tanto, que no tengas estreñimiento, que no sufras de casi ningún problema de pesadez intestinal de los que sufren la mayoría de personas. Bueno, aparte de esto, yo les quería recomendar que consuman maca. Sí, es horrible consumirla de forma natural. Pero la maca natural es más recomendable que la maca artificial, ya que la maca natural es maca. En cambio, la maca artificial es sencillamente un concentrado, entre comillas, pero en realidad es sintética. O sea, toman lo que tiene y lo imitan. La maca natural es una gran fuente de todo tipo de cosas tan esenciales para el organismo. Me despido, no sin antes recordarles, que si quieren adelgazar, hagan ejercicio. Porque si no, su metabolismo se va a estancar. Recuerden, hagan ejercicio, todo lo que puedan, hagan ejercicio. Al menos hagan un elíptico o un cardiovascular para que su metabolismo fluya. M. Jesús Ra, reportándose.